A ver, nosotros hemos resuelto que las decisiones respecto a la segunda vuelta las va a tomar el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana el día 20, institucionalmente, espero que ese día estemos celebrando el paso a nuestra candidata presidencial, Carolina Goych, a una segunda vuelta. Nosotros no estamos preocupados de lo que va a pasar la noche del 19, estamos ocupados en los 10 días que restan de campaña, haciendo campaña con nuestra candidata presidencial, Carolina Goych, trabajando para que pase a la segunda vuelta. Creemos que esa es una opción absolutamente posible, después de su muy buen desempeño en el debate presidencial. Lo vemos en la calle y lo vemos en la preocupación que expresa Piñera, que ya empezó a atacar a nuestra candidata presidencial, atacar a su familia, eso es una buena señal, porque se da cuenta Piñera en sus propias encuestas, probablemente que Carolina Goych está subiendo mucho y que puede amenazar las votaciones de centro y darle todas las herramientas para pasar a segunda vuelta.